Música Oiga mozo traiga licor para olvidar Es que me siento yo tan mal Que creo que voy a morir Es que no quiero yo creer Que esto me esté pasando a mi Por eso tengo que tomar para olvidar Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó